¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de ponernos los perros de punta, llega el momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Trata de buscar esa chispa. Balón en largo. Matich. Maximovich. Pega fuerte hacia adelante. Fred. Avanza por el centro. Corre como una bala por la banda derecha. Roberto Firmino. Huelca hacia la derecha. Está en el área. Retrasa el balón para volver a empezar. Tadic. Savic. Aquí estamos esperando a que alguien marque. Abre el juego a las bandas. Debe colgar el... Aibus. Salta para rematar. Ha faltado con gol en el remate. Serbia. Que lleva varios poderes en el área. Pero al final ninguna se te aprovecha. Alessandro. Fred. Ha interceptado el pase. Llega a tiempo y la despeja. Se está dinchando a meter centro. Pero yo creo que no les vendría mal ante un poquito su rep... Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades. Pero todavía sin que ninguna jugada culmine el gol. Coméntanos tus sensaciones de esta primera parte. Pues la verdad. Aparte de la falta de acierto ante la portería, no tengo más que criticar. Cuando haces circular bien la pelota y llegan las ocasiones, antes o después se concretan. O no. O no, claro. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Se indica el inicio del segundo tiempo. Brasil. Para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, ¿verdad? Pero si siguen jugando como han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. Roberto Firmino. Neymar. Abre el campo. Va directo al corazón del área. Puede chutar. ¡Frey! Ha sido una ocasión clarísima, clarísima. Es increíble que la haya parado. Savic. Casemiro. Con un buen robo de balón. Buena jugada. Alessandro. Busca una buena jugada. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Quiero que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Y ahí está el destinatario de ese pase. Frey. Artur. Neymar. Roberto Firmino. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Vinicius Jr. Un balón atrás. Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros. Se saca un centro. La defensa hace su trabajo. Avanza por el centro. 0-0 todavía. El partido se lo puede llevar cualquiera. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Brasil. Trata de buscar esa chispa. La manda arriba. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Maximovius. Balón para arriba. La defensa consigue despejar. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. ¡Qué calidad! Una gran entrada. ¡Magnífica! Brasil. Trata de crear juego. Estamos llegando al final. Y la defensa les va a poner las cosas muy complicadas. Danilo. Neymar. ¡Qué buen control! ¡Benecio Juniors! ¡Alejado! ¡Buen centro a la banda! ¡Se hace con ella! Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Para ganar hace falta más. Hace falta más. Más intensidad, más fortuna, más ganas. Yo diría que más de todo. Y el rival no estaba por la labor de dejarse perder. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado fenomenal. Yo quisiera repetirlo. Y tú también, ¿verdad, Julio? Gracias. Siempre es un placer trabajar contigo.